¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a los bichos de ¿quién? De Jet Sally Muy bien, bienvenidos a esta sección que se llama Los bichos de Jet Sally Espero este video les guste, vamos a hablar de estas pequeñas amiguitas Son unas tortugas Pero se pueden escapar Se pueden escapar, así que si las tienes de mascotas Cuídalos mucho, hablaremos un poco de estas tortuguitas Para que también tengan el conocimiento Y recuerden reubicar y no matar Y no les tengan miedo a los bichos Y en ese caso hablaremos de este pequeño reptil Una pequeña tortugas Bienvenidos, ¡comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Esta vez les voy a hablar de mi amiga de las tortugas Esta tortugas es tan tímida Y es el tortugas mundial Y a veces sí, que es tan muy bonito Esta tortugas es un homo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los bichos de Jet Sally Y sí, como decía Jet Sally Vamos a hablar de estas dos tortuguitas Estas dos tortuguitas son Trachemis venusta Les dicen tortugas pavorreal Porque son tortugas bastante llamativas Son unas tortugas bastante hermosas O también les llegan a decir jicoteras Estas tortuguitas son Aquí en México se encuentran al sur Parte del Golfo de México Se ubican en, bueno, suelen vivir en pequeños lagos En algunos lugares pantanosos O ríos de poca influencia Este tipo de tortuguitas se alimenta de pequeños pescados Incluso llega a alimentarse de insectos y frutas Esta tortuguita suele tener En el caso de las hembras más tamaño O llega a tener más tamaño que un macho El macho es más pequeño Llega a medir incluso hasta 40 centímetros Esta tortuguita a ser un reptil Necesita de los rayos solares Para que su caparazón se fortalezca Evite los hongos Incluso para que su crecimiento sea estable Este tipo de tortuguitas Vale la pena reconocerlas Y también ver su tipo de patrón que tienen Recuerden que siempre hablamos de una reubicación Cuando llegamos a encontrar algún animalito Fuera de su hábitat Pero hay que conocer su hábitat Ya que el momento de liberarlas Y dejarlas libres Tiene un proceso Y el conocer su hábitat Es fundamental para que puedan liberarse correctamente Y no causa un desequilibrio En el ecosistema local Por eso les recomendamos Reconocer el patrón de esas tortugas Y su hábitat Para poderlas reubicar correctamente Y pues como consejo Si no pueden reubicarlas en su hábitat nativa Puedes tenerlas como mascotas Pero informarse bien sus cuidados Esta tortuga puede morter Pero las tienes que cuidar muy bien Y por eso no debe de molestar Porque pueden morter A veces te las guiñan Espero que este video les haya gustado Y recuerden darle like Y si pueden compartir para difundir Y que podamos proteger a estos pequeños amiguitos Hasta la próxima